Siguen los hechos de sangre en Cartagena. Este último fin de semana, las balas volvieron a ser protagonistas en episodios de sangre que no solo acabaron con la vida de tres personas, sino que dejaron heridas a cuatro más. El sábado, dos hechos sicariales sembraron el pánico tanto en el sector Florida de San Fernando como en el sector primero de mayo del Pozón. En el primero, perdió la vida Domingo Vázquez Mejía en sucesos que son materia de investigación. En el segundo caso, con lugar en el Pozón, murió Jairo Javier Gil Rodríguez, de 46 años de edad. En este hecho, resultaron heridas tres personas. Un ataque sicarial, donde tres personas resultan con heridas leves, las cuales se encontraban departiendo, junto con el señor que pierde la vida. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal tiene la investigación y seguramente en el momento en que se avance se dará información a la opinión pública. Y el último acto sicarial del fin de semana repitió Barrio, San Fernando, pero en la calle de Los Palenqueros, donde asesinos a sueldo ultimaron a Javier Rodríguez Amador, de 34 años. De él se supo que tenía anotaciones como indiciado por hurto, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales. Al margen, son hechos de sangre que siembran el temor en los ciudadanos y que ahora ya aportan heridos ajenos a los blancos de las bandas criminales. Se presentan unos daños colaterales con personas que se encuentran departiendo, acompañando a las víctimas de estos hechos. La policía trabaja permanentemente en la incautación de armas de fuego, en la captura de sicarios, en la captura de personas que tienen armas de fuego ilegales. Por eso ya se ha capturado a más de 2.500 personas en lo corrido del año por diferentes delitos. Y no paramos de trabajar. La cárcel llena, las estaciones de policías absolutamente desbordadas en su capacidad, atendiendo a esta población delincuencial que todos los días le hace daño a la ciudad, pero la policía está trabajando. La Policía Metropolitana de Cartagena ya trabaja detrás de la pista de los ultimadores, determinadores y móviles empleados en estos hechos sicariales que siembran zozobra en la ciudadanía cartagenera.